Si a usted le gustan los hot dogs, haga cuentas, ¿cuántos se comen en una sentada? ¿Cuántos te comes en una sentada? Como dos. Dos, yo también dos o tres. Bueno, piénséselo, piénséselo, como decimos en nuestros países, porque un estudio de la Universidad de Michigan para evaluar el impacto nutricional de casi 6 mil alimentos determinó, ojo, que por cada hot dog que nos comemos se nos puede acortar la vida 36 minutos, o sea, en tu caso 72 minutos, en mi caso 108 minutos. Bueno, pero eso multiplícalo por cuántas veces comes con dos, ¿no? O al mes, digo, o al año. Oye, pero si es la porción, si son de los chiquitos, si son de los largotes, 45 minutos. La verdad que eso no está detallado en el estudio, pero según esta investigación es posible perder 45 minutos por cada gramo de cualquier carne procesada que una persona come aquí en Estados Unidos. Claro que también puede añadir minutos a su esperanza de vida, pues como comiendo vegetales, frutas y una mejor calidad de alimentos. Oye, imagínate, si tuviéramos un medidor en tiempo real, ¿cuánto baja? ¿Cuánto sube porque comiste bien? ¿Cuánto baja porque te echaste tres hot dogs? ¿Cuánto sube porque comiste ensalada? Oye, estrés a la hora de comer. No, 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 no.